Hace un par de meses saltó una noticia que pilló a todo el mundo desprevenido. Lucía ex concursante de la Isla de las Tentaciones anunciaba en un nuevo reality de 4, Baila conmigo, que estaba embarazada. Pero lo que más sorprendió fue saber el nombre del padre, Isaac Torres, más conocido como Lobo. Ambos se conocieron en el programa de Telecinco y habían tenido una relación fuera de las cámaras pero cuando ella dijo que estaba embarazada ya había cortado con el tentador desde hacía unas semanas por infidelidades de Lobo. A pesar de que ya no tiene una relación con el padre del hijo que espera, Lucía siempre se ha mostrado muy ilusionada con la idea de ser madre. Actualmente afronta el cuarto mes de embarazo y ella misma cuenta e informa a sus seguidores en redes sociales de cómo vive día a día su estado. Pero como es normal en estas plataformas, la gaditana ha recibido críticas y comentarios que han provocado que haya estallado. Cansada de que le digan que su cuerpo está cambiando son muchos los que han criticado los cambios por los que está pasando su cuerpo a lo largo del embarazo. Me estoy cabreando un poco, escribía Lucía en su cuenta de Instagram. Ha querido centrarse en una parte de su cuerpo de la que están hablando para mal. ¿Podéis dejar de decirme lo del tema de las tetas? Se mostraba enfadada. Me miro todos los días en el espejo, veo los cambios de mi cuerpo, ya sé que me están creciendo mucho los pechos, no hace falta que me estéis diciendo todo el día, qué barbaridad, ¿cómo tienes eso? ¿Te has dado cuenta de cómo se te está poniendo? Se quejaba Lucía Sánchez a través de sus redes. Los comentarios le duelen y le molestan a pesar de que siempre ha estado expuesta en redes sociales y está acostumbrada a recibir todo tipo de comentarios. Reconoce que los que se refieren a los cambios de su cuerpo por el embarazo si le enfadan, de verdad, es que me molestan, me duelen, concluía Lucía. Reconoce que los cambios de su cuerpo, ya sé que los cambios de su cuerpo, ya sé que los cambios de su cuerpo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video